Buena gente, como están? Yo soy Fiorita Repetida y voy a hacer una pequeña intro diciendo unas par de cositas Ayer hubo un problemita con el tema del directo, entonces tuve que grabar la partida Porque bueno, me andaba mal el internet Entonces, este video va a estar subido el domingo a la tardecita Y el mismo día, o sea, hoy domingo, a las 21 horas va a ser la final entre el equipo que salió campeón Contra el equipo nuestro de la comunidad Así que va a estar en directo, voy a tratar de arreglar el internet para que me ande todo bien Así que hoy a las 9 de la noche los espero a todos en el directo La verdad que va a ser una muy buena final, la verdad que los chicos juegan muy bien del grupo 1 Así que los espero a todos ahí, les mando un beso y los espero a todos en el directo Así que los dejo con el video Vamos a empezar cortando con largo Así que vamos a ver como sale el mapita a la gran final Vamos a ver que equipo gana El equipo grupo 1 contra el equipo grupo 2 Largo, largo, largo No vaya, no vaya, dale ver No, no hayan todavía A ver que onda, ¿no? Epa, se le escapó un tirito aún ahí Eh, empezó a disparar ese atrevido Eh, ¿quién compró arma, amigo? La tiraron ahí, la rata Bueno, el equipo TT elige mapa ¿Qué? ¿Qué jugamos, amigo? Vamos a ver que mapa elige el equipo TT Bueno, nosotros el CT Empiezan Los CT eligen del lado Los CT eligen del lado No, 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 mira que no Me re confundí, me re confundí Ahí está, inferno, inferno, inferno Inferno y los CTs empiezan a CTs Sí Ahí está Bueno, vamos a el grupo 2 Que ganó el corte Va a empezar En el CT creo que eran de CT Eh, sí, sí, cómo están Así que Vamos a ver que onda este mapita Tan lindo Que el que gana va a jugar la final Contra el equipo de Anomalous Gaming Contra nosotros Contra la comunidad Así que Se van a ir algo muy interesante Vamos a ver Quien gana esta gran final Bueno, vamos a tirar el que vale Y apagamos el MX Y empezamos Con el mapita Bueno, en la primera ronda Hacemos uno cada uno Empiezo yo Después si Black y después Alejito ¿Listo? ¿Me gusta? Bueno Empezamos la primera ronda Ahí con el equipo Del grupo 2 A ver cómo se mandan Estos pibe Que había un poquito perdido Y que hizo para rampa Yo creo que lo van a hacer Falso medio, eh No, se van a meter pipe Por lo que parece Le van a hacer Una corrida por pipe El equipo CT Que se está upeando en site A ver cómo Cómo la hace Gatito que está Un poco escondido Y le tiene que salir ya Porque le están plantando A ver qué es lo que pasa Gatito que dejó plantar La verdad que Podría haber salido antes Porque desde esa posición No puede hacer Prácticamente nada Ahora mismo No podía salir solo Y ahora Está perdida Ahí Zipin Que hace dos bajas Muy buenas Zipin es pasando MTK contra el mundo Y se lleva la ronda El grupo 2 Muy bueno lo de 2 gest La verdad El equipo TT Muy decidido Ahí rugeando por pipe Muy buena Solamente están ahí Jugando con que eso Discord me parece Una determinación Así que Le toca a Black Ahora Lo que quiera comentar La rondita Yo mientras Me caliento las piezas El equipo TT Saco Bui Nabi Kali Le da ¿Qué haces? Uy Al menos Cuatro Tres Están pasando De Describido De vuelta Pasan de una Rugeando Después Desde primero Vamos a matar De brazo No Tres No El kit Yo nada Y Se vio Y se vio Buah la verdad Impecable la ronda De black Le rompí la cabeza Con la navi Pero no lo mató Pero la tecnología No me deja poner el mapa De arriba Amigo Con la E Con la E Con la E Amigo Sí Con la E Con la E No creo que está bloqueado Bueno Alejito a vos Quere castear esta rondita Así que Bueno Vamos a ver que hacen los TT Se están dividiendo Ah, no, no, van todos a rampa Bueno, Alejito, si queréis catear la ronda Los TT, muy tranquilos Epa, mirá lo que dice Frank MTK está un toque perdido, ahí no sabe para dónde ir Y en el medio de los pibes Un CT agarró un Bui, muy lindo Y van a plantar velos CTs Algunos CTs y cuentas se acaban de dar Siguen en el medio, muy perdidos, la verdad Perdido por Pipe Empezaron a banquear Empezaron a banquear A ver cómo... El gatito todavía está en nada El gatito todavía está en nada Si, va a guardar el gatito Si, el gatito va a guardar Sin embargo, mal idea Si, a ver si encuentra la caja ahí Lo que encuentra ahí Me come la pos Falta uno que queda banana Sin embargo, hay uno que desciste Ah, no, ya quedó gatito Si, el gatito No, sí Fue un error eso del gatito Fue un error Que tenía Bui Si vaqueaba con su compañero Lo podrían hacer un restate bastante lindo Bueno, la verdad Muy sólido ahí Alejito Casteando la rondita La verdad Ahí descansé un poquito Me está calentando las manos Un frío tengo Así que Ahora vamos a ver Qué es lo que pasa con la ronda de Bui Porque están haciendo eco Los CTs Así que vamos a ver Los terroristas que agarran falso nuevamente Tratan los Zongruz La verdad que el equipo de terroristas Lo veo bastante bien Van por lo menos Más allá de que sea un equipo al azar Están bastante coordinados Con lo que es Corren todos juntos Y tratan de pasar todos juntos Si están en Discord Si están en Discord Ya tienen monta Si, ya están Habían dicho En el grupo de WhatsApp Que se iban a hablar por Discord Los CTs muy bien parados Los Zongruz ya andan plantando el CT Hicieron un 2x2 rico ahí A ver la ulti Delfin se termina descontando a Ziki Delfin hace la segunda baja Uy Llega la tercera baja del final La ronda de él La gana Gantito La ulti que la tiene un poquito difícil Contra el esca Que está escondido Tras la cajita La ronda que gana la ulti Papá Muy buena ronda para el equipo CT La verdad que la ulti Jugó solo esta ronda Lo veo un poquito apagado Hay que decir Que veo un poquito apagado A The King y a Zipin La verdad que los veo apagados Hay que decirlo también La verdad que juegan muy bien Y bueno el gatito también El gatito estaba medio apagado Que hoy lo vi jugar misi El error que suelen comentar Es que se van uno por uno No existe En el caso los CTs Están siendo 3xB Y todos los T M te cague se come la flash Toda la flash Claramente lo ha bajado Si lo encuentro así Y los CTs Están empezando al cierre El CTs El CTs Se puede ver el compañero. Un poquito laviado ahí. Ah, insípio. Doble kill y se lleva la triple I. TEMENDO. A los chicos le pasan muy fácil pero lo re-teckean muy bien. Muy lindo, muy lindo. La verdad que si eh. No se separan bien. No se separan bien. No, los que están puñean bien. Eso si, abran bien el sitio. Llegan bien, abren muy bien. Sin embargo, al tener la bomba... Para mi se muestran mucho. A ver chicos si quieren caer la rana que ahí ven todo. Pero no hay un toque. Bueno, parece ser que los tetes están cortando ratos. Y los tetes... Hay... Para hacer lucha ahí. Uno... Para el quinta... Eh, gente primero gana. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. A los doggs le costó un poco clara ahí. Maldita. Un suero bárbaro. Sipping que detona a 7. Muy buena de esto de parte de Sipping. A ver, Sipping. A ver, Sipping. Todavía no le traen los tetes y... Cuentan el tetes rondo para los tetes. Muy bueno rondo. El que contó primero ganó. Parece ser que los tetes están haciendo un eco. DK sacaron. Así que... Va a ser un buggy contra eco. Así que... Vamos a ver. Eh... Vamos a ver que es lo que hace el equipo CT. A ver como se para dentro del mapa. Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Ojo. Ojo los tetes que están muy confiados ahí. Cuatro veces. Muy arriesgado. A ver que van a hacer lo que tiene aquí. Está yendo todo fue falso. Así que... Es una parada esa, eh. Casalidad. Casualidad. Que los terroristas justos agarran otro Sipping. Uy, de Chinkas. La primera baja ahí con AP. Vamos a ver que onda de King. Rápidamente se mete a biblioteca para hacer otra baja desde Allay. Desde Allay. Dos que mata a Leska. Dos que mata a Sippy. Y no tal. Hasta los compañeros matan. Y bueno, la verdad que... También a su compañero. No le salió... MTK siendo suena doble bastante bien, eh. Delfín que tira mal. Life. La bomba. ¿Delfín negro? Se va a llevar la ronda. El equipo de ST, al parecer. La tiene muy complicada. Por duda, a ver. ¡Ay! 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 Yo tengo la bala, pero lo tengo que matar. Haciendo mucho ruido ahí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh... Va... Va Black ahora. Que le mande figuritas ahora. Bueno, dale. Le mando yo, entonces. Bueno, el equipo de ST separa en 3 en A, 2 en B. Y el equipo terrorista, vamos a ver si intenta hacer un rush. Ya que le está yendo bastante bien. Ojo, los TT quieren holdear un poquito, eh. Quieren cambiar un poco la estrategia porque no le está saliendo muy bien. Holdeando. El equipo TT está holdeando ahí en TT. Se están mirando entre ellos. Se están mirando entre ellos. Están en Eko, ¿no? Están en Eko, ¿no? Están en Eko más, excepto... Y... Delphine. Despin saco Bull. Despin solo es él que saco Bull. No sé si las veas sacando ese Bull y no lo pierde. Y descuenta algo. Yo creo que están tratando de descontar alguno. Y los CT ya están tomando. El MTK que está tomando por falso. A ver si hace una baja. Los TT que van a intentar pasar B. Vamos a ver cómo se maneja Gatito. Ojo que Gatito se puede hacer alto TK, eh. Y 2Head que lo baja Gatito, la verdad. Que no puede hacer mucho. Vamos a ver de King qué es lo que puede hacer desde el brazo con AP. Lo que pasa en el CT. Cuidado que van. Deja. Agarrando a dos tiros ahí. Ahí, que casi no están aquí. Pero si logré salvarte, es aquí. Estás acá que tienen algún brazo. Y los CT, así que... Bueno. Bueno, los CT que están llenando de bombas al CT. Así que la tienen muy complicada los terroristas. Uh, lo que le pone 2Head. 2Head ya te pasaron brazo, amigo. Así que... Estás medio complicado. Te van a desfusar en la cara. Bueno. A ver si llega a desfusar. Muy bueno el equipo de los CTs, eh. Buenas jugadas, aparte de los CTs. Como dije, The King que está apagado. Ahora se encendió y la verdad que... Están definiendo bastante bien los CTs. Está carriando The King. La verdad que muy bien. Está un toque tarde aquí, ¿no? Go, go, go. ¿Cómo, Alejo? Me parece bien que los CTs están haciendo 4B de nuevo. Bastante arriesgado. Y otra vez los CTs le van a hacer falta. Bueno, ahí se dieron cuenta los CTs. Están baqueando. Ah, no, no, no. Están baqueando. Uy, peligroso esto. Se acaba de dar cuenta la ulti. ¿Qué le pasaron? ¿Qué le pasaron? Está pasando medio. Sí, espero. A ver. Necesita descuento alguno. Uy, King. ¡Ah! Uy, lo agarró el tiro de King. Ufa, descuento de King. Primero. Vamos al humo. Figo adicto. Están 1v2. En arena falsa. En arena falsa. Ahí, sí. Lo flashean. Lo acaban y ronde cuentan. Mira cómo quiere el desfue. Figuiente el desfue. El shipping está muy necesitado por el desfue. Bastante, la verdad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. un traguero se nace, no se hace frase de black, 2020 yo nací para ser black no para ser que? se tiraba se pone a tirar frase ronda 9 ronda 9, ojo ojo que black sabe contar muy bien flash a ver si voy a poner una mas de banana como la anterior pero tiene un humo en fresco mira, esta pasando c4 pasa a buda un toque de miedo no quiere salir de buda ahi todo el equipo de cosete esta a ver si tiene spoteando a ver si... baja jajajajaj jajajajaj una baja de doggets ahi si, vamos a agarrar el gatillo siguen en 7 uy si que todavía sigue falso bastante arrastrado uy tienes que estar rando muchas balas fue la magia lape doggets sigue en 7 gatito contra el mundo eh jajajajaj sin decir gatito nace de ganar no hay que tiempo caray, venga ronda para los CT wishi la jugo muy safe demasiado para mi jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj Hoy no existía este film Bueno, los GT tomaron la bomba de Belch, ¿aprendaron? Exactamente, bueno, aquí parece que va a ir a guardar la T ¿En qué momento apago todo? El gatito sigue ahí en 7 Manda, manda re mal, te juro Manda todo mal Hoy no, hoy no fue el día de fútbol Gatito se puede hacer un de film ninja de fútbol Ven, ¿eh? Sí, no, pero... Ahí se estamos El movimiento arriba de la C4 ¡Ah! Y ahí lo destruyeron Y lo descuentan RON... No, disparo los de fútbol Ahí, ahí, bien Van a perder el bui los terroristas, ¿verdad? Si, para nada, en Kipe No les importó mucho El perder el bui Tir dos, saliendo de perder dos buis ¡Ah! Muy mucho ¡Ah! Podría haber disfrutado mejor esta final Pero la verdad que... Con los problemas que hubo... Un poco bajo ¡Ah! Ahorita... Le voy a mentir Sí, sí, eh Ojo, que ya están todos B los... Los SET, eh SET Tienen 3 para B Y... Parece ser que los SET Van a tomar... A7 de B Pasando banana, a ver si desjuntan a SEA Un parable... Mariquito... Un parable... Uhhh... Los terroristas ahora están pasando... Los terroristas ahora están pasando... Que van a tener la bomba cuando la planten Ahí va, Tito Y... Que lo van por SET Vamos a ver como las... Se las hace aquí Tirar a otro brazo... Nesta, que lo está acelerando... Y... ¡Ay! No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... Uhhh... Sí, Buu... La final... Mejor... La jugamos mañana nosotros Sí, a mí... Sí, sí... La final la jugamos mañana porque la verdad... Quiero que sea en directo por lo menos... Quiero que la gente lo vea en directo... Ahora estoy muy bajón por el tema del internet, no pensé que voy a tratar. Si me hubiese gustado que estas filemas estén en directo también, y los chicos también quieren en directo, es una lástima. ¿Como vas a hacer esto? ¿Como? ¿Castea mientras juegas? Claro si, casteo y juego, al mismo tiempo. O sea, claro, juega. Casteo en primera persona, obvio. Yo creo que a la gente le va a gustar igual, en primera persona que yo lo castee. De paso me ven un rato a mi, jugar un poquitito contra el equipo que esté ganando. Por ejemplo, contra cualquiera de los equipos. La verdad que va a estar muy bueno, va a estar muy entretenido. Hay muy buen nivel aparte. Así que... Va a estar lindo mañana. Termino este video y me voy a dormir porque la verdad estoy cansado. Estoy con... No sé si enojado, sino que un poquito... No sé, un poquito... Viste cuando te decís... Ah, amigo. Que quilombo que hubo hoy. Con el tema del internet, entonces. Voy a tratar de declararlo mañana. Si o si. Porque mañana tengo que subir este video, así que... Si o si para mañana tengo que ver el internet. Bueno, subo este video y subo y... Y... A la noche el directo. De lo que es la final. Yo diría que hasta hacerlo más temprano el directo. O sea, tipo... Y la gente cena, por eso. Ese es el tema. Por eso... Tuve que hacerlo antes de las 9. ¿Cuándo morabas? Eso en mayo. ¿Qué? Upa, le vio el arma. Los máticos no van a durar más de 30.000. Por eso. Y la 6 a las 7. Deca. Uy, el esca que no sabía a quién dispara del esca. Es el... Le viene... Uy, ya lo se vieron. No duró nada. Deca, duró. Después de darle... Después de darle meter a 3.000. Y potter. Deca la podrá haber hecho mejor. Ese. Pero el que va dentro del site. Tiene que ca. Ah, hay quien. La verdad que... Te... 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 Un poco desconcentrado, gatito. Bueno, a ver qué es lo que hacen los terroristas y los CT. Vamos, porque... ¿Gatito tiró RR o qué? ¿Por qué? ¿Gatito antes iba a... No, no, tiró RR. ¿Ustedes chicos qué creen? Es mapa TTO-CT este. Si es que me escuchan, ¿no? Porque anda malísimo el internet. No me escuchan acá. No sé cómo está hablando en el internet. La verdad es que es pésimo, seguro. Están haciendo... Están haciendo un poquito de ruido. Van a vaquear para el site A. ¿Dónde está? A ver. Muy bueno por el equipo de CT. No, lo hace cuatro. MTK, a ver, va con la segunda aquí. No descuenta. No hagas eso. Muy buena. Allí la I se hizo. Y... ¿Dónde apagó? Es linda la de los CT. Lo hicieron bien de ese... Vamos a ver qué es lo que hace el equipo terrorista. Si hace un hold. Sí o sí. O sea. Parece que van a tratar de... ¿Por qué todo MTK es gatito? No. ...de jugar para el site A. A ver MTK qué hace corriendo por puente. Ahí está entrando a la parte de Pipe. Ya van a pasar todos juntos Pipe. Joder. Joder. Pablo está caminando Buda muy asustado. Para mí está muy asustado. Obviamente. Muy nervioso más que asustado. Y gatito tiene que irse. En apuros. A ver si lo cuentan. Tira medio de fondo. Lo vino Coco le puso. Lindo Coco le puso a Wisi. Lindo Coco le puso. ¿Dónde se da? Ronda para los CT. CT. Para los azules. Para los azules. Para los azules. Muy peleado el mapa. La verdad que está. Muy abierto para cualquiera de los equipos. A ver qué hacen los CT. Tenemos muy buenos jugadores. Acá en el match lab. A ver si están yendo por B. ¿Quién es el especial? Que va por... ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Que descubren sus alzas. La verdad. Lo descuenta muy fácilmente Wisi. También acaban de pasar de ahí. De una manera extraordinaria. Están baqueando los CT. A ver si... 0 se lleva una baja con esas famas. A ver si lo descuenta. A ver si lo descuenta. Ah, no se llego la... Uy, M4. Está muy bien parado la CT. Que se... Lleva una kill. Me en el lag. Y... Muy lindo. Se separaron muy bien los CT. Se separaron muy bien ahora. Se separaron muy bien ahora. ¿Eso que pasaron en esto? Se lo comieron al... Al Luna... Había uno solo en B. Se lo comieron a ese y pudieron pasar tranquilamente. La verdad que es muy buena de los CT. Estuvieron suerte también. Me tengo que agarrar un toque de laggeado. El skin que está detonando de Tom. Van a hacer un rush para el lado de B. A ver como se para... El Wifi. El Wifi. El Wifi. El Wifi. El Wifi. Ya está todo desfedeado la verdad que van a morir en cualquier momento. Y lo matan. El Wifi. El Wifi. A ver si lo descuenta. La cuenta sin barco. Deja en el brazo. El Wifi. El Wifi. El Wifi. El Wifi. El Wifi. Bastante bien. Bastante bien. Vieron el huequito que tenían en B. Y decidieron apostar de vuelta. Los CT que van a hacer una ronda de ECO más. Algunos de ECO. ECO DECO. Así que... ECO DECO. Ah no. Tiene... Ojo, ojo los CTs eh. Que sacaron dos armas y tres de ECO. O ECO. Así que la verdad que es un poco complicado. Vamos a ver como lo defienden. Los CTs están haciendo... Falso. Que no coordinan estas armas en este momento. Es lo peor. Porque fíjense que si gana el equipo terrorista. El CTs se queda sin plata. Esperando. Que lindo. Hermoso que el tirón. Y la verdad que el Zippin está corriendo con un mapa. Muy bueno. Un punto muy alto. A ver. Lopis. Vamos a ver con el MRM. La biblioteca. Lo ve. Pero no se muestra. Ahí. Ahí sí. Uhhh. Uhhh. Buenas. Sipin. La verdad. Sipin. 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 Muere. Que pones. Le pones. 12 a 7. La verdad que están sacando mucha ventaja. Los terrestres están corriendo todo el mapa. Cuidado. Tenia que estar. Si me escucha Rima. No, no. Me interne malísimo. Vamos a ver el side D. Vamos a ver como entran los terroristas al side D. Tenemos a dos heads que se hace la primera baja. Se mueve por lo que es, ahí las cajas. Le van a tirar una FB, la verdad que la FB se la ha comido seguramente. Tremendo. Bueno, le dejo un poquito... M-Lauti vs 3. Vamos a ver si está mandando como si... Muy buena. Estás a 8, no está nada perdido todavía, ojo. Falta demasiado todavía. La verdad que me gusta ver partitas así. Está bueno, está bueno. Hay que organizar más tornados. Están decididos a pasar falso a los CTG. Los CTG. Eh, el PIR negra... Falso. Y se lleva la primer baja a TK. Sí, el PIR. Descuenta el MMP del TTT. El TTT, el TTA. El Master Violin... Segunda... Segunda PIR. Parece que el PIR... Yo no estoy viendo disciplina, amigo. El mecaneo es... Es importante. Se le expliqué un abrazo. Creo que ya lo escuchaste. Uy, se da cuenta. Uy, sí, sí. Uy, logra descontar a dos, eh. Buenas tardes, eh. Juanquín me está llamando. ¿Qué pasa, Juanquín? Me estás interrumpiéndome en medio de un castanteo, hermano? Decile a Joaquín que no joda. La contraseña. La contraseña es... 1192. Torneo... Escuchate lo que te dijeron. Jajaja. 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 Mirad lo que te dijo, amigo. No... Jajaja. ¿Qué me... ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? ¿Blast no le chintea a nadie? No me van a ir a los pibes. No importa. No entiendes. ¿Está tirando un pibes? ¿A qué da ilusión? Al pibes. Al pibes. O sea, ¿está tirando una indirecta? Una indirecta más que directa. Parece que la chica está indispuesta. Lo que dice mi compañero Black no tiene ningún tipo de contexto. No... No lo jugo. Jajaja. Se suspende por lluvia. Se suspende, amigo, por el tema del internet, boludo. No puedo hacer directo y la onda es que vean todos en directo la final. Así que este la estoy grabando y mañana es el directo. De la final de nosotros contra el ganador de acá. Así que... Eso. La verdad que hablo demasiado rápido. Estoy demasiado acostumbrado a lo que es el casteo. Nada, tío. Soy malísimo. Eh, ya termina, amigo. Esta en la final. Bueno, bueno, bueno. Whisky está... Me parece que colgó a Whisky. Está colgado. Está colgado. Está colgado. Bueno, vamos a tener que entrar nosotros a jugar por él un ratito hasta que vuelva. Ahí volvió a Whisky. Eh? Ahí volvió a Whisky. 14-8, ojo. La vida, no. La verdad que se puede dar vuelta, eh. Se puede dar vuelta, se puede dar vuelta. Los veo muy bien el equipo de CT. La verdad que Zipin y The King están intratables hoy. Vamos a ver cómo rugean, porque la verdad que los terroristas están haciendo siempre la misma. Están rugeando así que ya sabemos más o menos cómo van a jugar para la final contra nosotros si es que clasifican. Habla re rápido, ¿no? Eh... Está pasando B. Epa, tenemos dos AFK, eh. Tenemos... Tenemos a Whisky... Oh, está colgado. Bueno, parece que Whisky está pecado de nuevo, o colgó. Me parece que se viene un terrible GG. Ahí es una lástima, la verdad, que se la haya colgado a Whisky. Colgó. Realmente, debe haber tocado. ¿Qué hacemos? Porque somos muchos slots. Me parece que si quiere... Hay las opciones. Si vuelve y empieza a pegar, ya entendimos qué pasó. Chicos, me parece que hay que quiquearlo para que pueda volver a entrar si es que... Porque ahí estamos llenos, está lleno el cerdo. Se entiende, ¿no? Yo voy a entrar, voy a entrar yo, amigo. A ver si sigue colgado. Si sigue colgado, así que vamos a quiquearlo claramente, porque... Eh... Eh... Uy... Así que... Bueno. Así que si quiere entrar uno... Por mí que entre. Sí, boludo. Mucho no vas a jugar, pero bueno. Ya veo que Alejo entra y se hace un quejaco. No sé qué. Ahí Whisky se hace la primera baja, la verdad que lo veo muy del lado terrorista. Vamos a ver qué es lo que hace Joaquín. Entré un poquito perdido. El mapa ya estaba un poquito difícil. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Joaquín. Siempre me pide que le grabe clips, a ver qué es lo que puedo hacer. Ojo que le dirá un clip a Joaquín, eh. Necesito backup. Ahora a ver qué les hace. A ver si se saca un clip, Joaquín. A tu casa, Joaquín. A casa, Joaquín. Hice un montón. Bueno. Bueno, la verdad que es un GG para el equipo de los... del grupo 1 así que